Active por favor el sonido Bien dicen que uno aprende algo todos los días Es la primera vez que me subo a este lugar Y hay que aplatar el botoncito Esa es tecnología que está impulsando la SEP, que bueno Bienvenido, ciudadano secretario He escuchado con mucha atención a todos los oradores Y entiendo que es complicado ser congruente Aquí se habla de dos temas del Partido Verde Ecologista de México Uno que tiene que ver con el rumor de que los libros de textos van a ser vendidos Que van a tener un costo Yo estoy convencido de que el secretario dice la verdad que van a ser gratuitos Pero también serían gratuitas las mochilas que repartieron durante la campaña electoral De parte del Partido Verde Y habría que preguntar de donde sacaron los padrones Para repartir esas mochilas Es importante saberlo La verdad me dejó con los ojos abiertos y con la boca abierta El discurso de mi compañero senador Hicks El ciudadano presidente de la Comisión de Educación Por la forma, la cátedra que nos vino a dar De cómo debe ser una educación nacionalista De cuáles son los elementos concretos que se deben de tomar en cuenta Para poder elevar de a deber la calidad de la educación Para lo que sirven los exámenes que está aplicando la Secretaría de Educación Pública Cuando todos sabemos que si eres cuate del cuate No importa el examen Se te otorga la plaza Aunque hayas sacado el último lugar en el examen Ojalá y esos argumentos contundentes Que aquí esgrimió el compañero de Acción Nacional Los hubiese esgrimido Cuando discutimos la reforma educativa Y créanme que no estuviésemos pasando Por las penalidades que hoy pasamos En la educación en México La reforma educativa está generando un dogma Y es peligrosísimo Cuando un país entra en la ruta del fundamentalismo Son miles de spots Los que saca el gobierno de la república Diciendo que la reforma educativa es la medicina Para poder elevar la calidad de la educación Que la reforma educativa es infalible en ese sentido Que la reforma educativa es infalible Para que se modifique como por arte de magia Las condiciones del bajo aprovechamiento Y la deserción escolar que tiene el sistema educativo nacional Que para desgracia de nuestro país En deserción escolar Somos de los primeros lugares en el mundo Y en aprovechamiento Somos de los últimos lugares en el mundo Pareciera ese dogma Que está recorriendo el país De que con la reforma educativa Vamos a aliviar todos estos males Que la reforma educativa Es la fórmula infalible Para que el tránsito de la escuela A la vida laboral Sea un paso natural Y no un trauma Como lo es ahora Es la fórmula infalible Para que el Estado mexicano Recupera la rectoría de la educación Y que las complicidades vergonzantes Con los charros del CENTE Encabezados por Juan Díaz Se acabarán Y que nunca más el CENTE Le torcerá la mano al gobierno Para que ceda a sus caprichos Todo aquel que se opone Ciudadano Secretario Y ese es el error Es el error Todo aquel que se opone Tiene la ruta de la represión Ya no solo administrativa Sino física El tema del IEPO Por ejemplo No es un tema particular De Oaxaca Los 31 estados del país Crearon sus institutos de educación Y saben quién los integran Los institucionales del CENTE Para ya no Para ya no Descalificar Verdad compañero Gaxiola Que en Sinaloa Muchos de sus compañeros Forman parte del instituto Pero esos no los sacan Ah porque son cuates De los compañeros De la Secretaría de Educación Pública La reforma educativa Solo habla De un aspecto Compañero secretario Para elevar la calidad De la educación Habla del servicio Profesional docente Y de la evaluación Que se le tiene que hacer A los maestros Yo le pregunto Si es solo La profesionalización Docente Y la evaluación El único elemento Para elevar La calidad de la educación O nos pudiera mencionar Usted Algunos otros elementos Necesarios Para que logremos Verdaderamente La calidad educativa Y en consecuencia Logremos Que la educación Sea el motor De desarrollo Del pueblo Una segunda pregunta Que quiero hacerle Yo traje mi librito Porque dijeron Que íbamos a tratar La El informe De gobierno Y aquí estamos Hablando De otras cosas Menos de eso Fíjese lo que dice En la página 29 30 31 Hasta la página 37 En la página 30 29 y 30 Habla De los logros En la eficiencia Terminal Se han logrado Elevar La eficiencia Terminal Pero cuando se hace El examen Para ver Qué tanto Saben los alumnos Entonces Reprobamos Casi en todas Las materias Entonces La Secretaría De educación Pública Desde nuestra Visión Tendría que Revisar Eficiencia Terminal Y tendría que Revisar Los que terminan Qué tanto Conocimiento Tienen De lo que De lo que Los maestros Les han enseñado No tiene sentido Sacar alumnos Que no Que no Aprueban Cuando se les Practica Una Evaluación En la página 37 Se habla De las escuelas De tiempo Completo Aquí se Hablaba De demagogia Y decirle Que uno Tiene amor A la educación Y que no Se refleja En el presupuesto Eso es demagogia También aquí Un compañero Del verde Vino a decir Que las escuelas Dignas Han sido Apoyadas 17 mil Nada más Que el universo De las escuelas Concluyo Por favor Señor 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 Solamente Las escuelas De educación Básica Del país Son 228 mil 140 Es decir Han sido Apoyadas 17 mil Un universo De 7.45 Por ciento Y el otro 22.15 Por ciento Perdón El otro 73.15 Por ciento Pues que Dios Los bendiga En las escuelas De tiempo De tiempo Completo Estamos En lo Mismo Nosotros Como profesores Sabemos La importancia De las escuelas De tiempo Completo Porque estamos Convencidos Que la escuela De tiempo Completo No sólo Plantea Una situación Extracurricular Para el alumno Sino plantea La posibilidad De que coma algo En la escuela Secretario Y eso Y eso es importante Solamente Solamente Que la ambición Es muy poca De este gobierno Con todo respeto Estamos hablando De que De las 228 mil 140 escuelas Sólo atienden El 10.16 Por ciento Por último Y con esto Concluya por favor Señor senador Concluyo presidente Yo quisiera Que revisara Cuanto le ha dado A otros senadores Ha triplicado El tiempo disponible Para la intervención Concluyo Yo le pido Que no me Mocione Porque me Desconcentra En el tema En el tema De las normales En el tema De las normales Ustedes Ustedes Que se ríen Aprobaron Que cualquier Profesionista No importa De donde venga Solamente Que pase el examen Pueda formar Parte De la plantilla De maestros De educación Básica Fíjense Que barbaridad Aprobaron Las normales Son una especialidad En donde se enseña Pedagogía En donde se enseña Didática En donde se enseña Psicología infantil En donde se enseñan Todas las materias Que tienen que ver Con la educación Básica Concluya Señor senador La pregunta es Están casi todos Los normalistas Faltan 43 Y quiero decirle Secretario Que si existe Algún plan Concreto Para reivindicar A la educación Normal De este país O se les va a seguir Dejando Como ahorita En el abandono Para que desaparezcan Del mapa nacional Con las respuestas Que le da al país Muchísimas gracias Proceda con sus respuestas Señor secretario Senador Fidel de Médicis Muchas gracias Por sus preguntas Y por sus planteamientos A ver En primer lugar Insisto Por supuesto Que la evaluación Es una parte fundamental De la reforma educativa Pero no es el único Y en esto Quiero ser muy claro Lo dije al inicio De mi participación ¿Qué otros elementos Nos ha permitido Tener esta reforma educativa Para elevar La calidad De la educación? Primero Poner a la escuela En el centro Del sistema educativo Ya lo dije Antes de esta reforma educativa Las escuelas Y los maestros Estaban al servicio Del sistema educativo Hoy Gracias a esta reforma Podemos Y tenemos la posibilidad De hacer lo inverso Que las Que el sistema Es decir La burocracia El sindicato Estén al servicio De las escuelas Y de los maestros De México ¿Y cómo lo estamos logrando? Lo estamos logrando Con mayor autonomía De gestión A las escuelas Por ejemplo Con el programa De la reforma educativa Que ya lo mencioné Hace un momento Que tan solo este año Llevó 7 mil 500 millones De pesos A las escuelas Lo estamos logrando Descargando A los maestros De la carga burocrática Que sabemos Que los asfixia Y que no les permite Dedicarse A lo que es su vocación Que es la enseñanza Lo estamos haciendo Fortaleciendo A los consejos técnicos Escolares Lo estamos haciendo Con un acompañamiento Más cercano A las escuelas Para que puedan hacer Su trabajo La formación profesional Docente Senador Como está planteada En la reforma Va mucho más allá Repito De las evaluaciones Que es parte De su componente Lo dije En mi participación inicial Primero Lo fundamental En la formación De los maestros La formación inicial Es decir Las normales Y aquí lo reitero Este gobierno Y como además Lo mandata La reforma educativa Apoyará Firmemente A las normales Para que las normales Puedan tener El nivel Y la calidad Que requieran Puedan tener Los planteles Y la infraestructura Que merecen Y puedan tener Los planes Y programas De estudio Que les permitan A los maestros Ser mejores maestros Y estar en el Contexto educativo Que requiere Y demanda El país En el siglo XXI Lo vamos a hacer Estamos Lo he informado Está en el propio informe Se está trabajando En un plan Como lo mandató La reforma educativa Para trabajar en ello Y en cuanto esté Lo discutiremos Lo presentaremos Y lo haremos público Y esto será muy pronto Y tiene mi compromiso A ese A ese Respecto Otro tema Fundamental Y lo reitero Y lo he dicho aquí La formación Continua Y la formación Profesional Docente De los maestros Que es absolutamente Esencial Y que es el otro lado De la moneda De la evaluación La evaluación Repito No está hecha Para castigar A los maestros La evaluación Es un instrumento Que nos da información Para saber Que están haciendo bien Los maestros Y que deben de corregir Y la evaluación No tendría sentido Sin el otro lado De su moneda Que es La formación Continua Y la formación Profesional Docente A partir de la información Que se tenga De la evaluación Y de que sepamos En que es en lo que Tiene que mejorar El maestro Los maestros Tienen el derecho Y nosotros Como autoridad La obligación De dar la formación Continua Adecuada Para que los maestros Puedan superar Lo que requieren Superar Puedan enseñar Mejor Y como lo dije Conforme les vaya bien En las evaluaciones Ganar más Y finalmente Para ya no extenderme Más allá De la cuenta Reiterarle Usted hablaba De las escuelas De tiempo completo Déjeme Déjeme Darle una dimensión Del esfuerzo Que ha hecho La administración Del presidente Enrique Peña En esta materia Cuando arrancó Este gobierno Había 6.700 Escuelas De tiempo completo Hoy Tres años después Tenemos Un poco más De 23.000 Escuelas De tiempo completo De las cuales Un poco más De 12.000 Cuentan con comedores Que dan Alimentos sanos Y nutritivos A los niños de México Sin duda Sigue siendo insuficiente Sin duda Tenemos que seguir Trabajando en ello Pero el esfuerzo Que se ha hecho En menos de 3 años Y los avances Que se han tenido Déjeme decirlo En esta materia Son inéditos No se habían tenido antes Y estamos en esa ruta Trabajando Porque compartimos Con usted Sin lugar a dudas La preocupación De que los niños Tienen que llegar Y tienen que estar En las escuelas En buenas condiciones Tienen que haber comido bien Y el proceso educativo Además de todo Lo que se haga En la escuela Tiene que reforzarse Con estas acciones Muchas gracias Senador Señor Demirich Para formular comentario Tiene 2 minutos Sí, muchas gracias Presidente La escuela Centro del sistema educativo Miren Como profesor Les puedo decir Que es una falacia Hablar de educación De calidad Si no se atienden A aspectos fundamentales Como ese Que usted menciona Con mucha insistencia Y que tiene que ver Con la reforma educativa La profesionalización Del maestro Ahí no hay Dicenso Los disensos Se dan Porque los educadores Sabemos Que si no se tiene La escuela En condiciones Óptimas El proceso De enseñanza Aprendizaje No puede darse La OCDE Nos acaba De señalar Que tenemos Más del 50% De nuestras escuelas En condiciones No aptas Para el proceso De enseñanza Aprendizaje Por el deterioro Que tienen En su infraestructura Educativa El equipamiento Las escuelas Especialmente Las de nivel Medio superior Tienen Equipamiento Hace 50 O 60 años Imposible Un tránsito Un tránsito No traumático De la vida Escolar A la vida Laboral Si un alumno Está aprendiendo En una En un equipo Didáctico De hace 50 O 60 años Imposible Imposible Educación De calidad Si no se revisa Lo que Le queremos Enseñar al alumno Para lo que Para lo que Señalaba El senador Barlet Lo que viene Planteado En la constitución Ahí viene Planteado El perfil Del educando Parte del perfil Del educando Y si no se revisa La currícula Jamás vamos a alcanzar Ese perfil Del educando Por eso es muy importante La insistencia Del senador Morón En que revisemos El modelo educativo Y necesariamente Ahí tenemos que Revisar Las cuestiones Temáticas De las materias Es decir La currícula De Del sistema Educativo Nacional El gobierno Apoyará Las normales Por un lado Mis compañeros Senadores Creyendo que Hacían el bien Hicieron el mal Porque Imagina Este ingeniero Un doctor Que no encuentra Chamba En otro lado Y de pura chiripa Pasa Pasa El examen Aquí en educación Cuáles son Las bases Pedagógicas Cuáles son Las bases Didácticas Las bases Psicológicas Que tiene Ese Profesionista Para garantizar Una educación De calidad Por eso La diferencia Secretario Créame No es nada Personal Somos apasionados De la educación Porque yo soy Educador Y tengo un profundo Amor por este país Y yo si sueño Con que la educación Algún día Sea el motor De desarrollo De nuestra patria Por su atención Muchas gracias Para formular